Está presente, este que lleva el nombre del avión de la muerte, en memoria del señor Donato M. de Pistela Xeniza. El primero de estos escapistas, el primero de estos pobres escapistas, el todo está en paz, la puerta se va a abrir. Este llamado avión de la muerte, vamos a ver de qué juego sale más moneda. Este con permiso para el espegar, va cerrando, va cerrando, aguas, aguas carizos. ¡Bajo en el segundo despegue! ¡Bajo en el segundo despegue! ¡Pegadito, pegadito, mijo! ¡Ese roncho en la familia de Pistela! ¡No hay, no hay, no hay lazo, no hay lazo, vaqueros, no hay lazo! El toro de topre, avión de la muerte, este ejemplar de regalo, viene en memoria del ganadero Donato M. de Pistela Xeniza, recordando al pionero y pilar de esta casa ganadera de la localidad de Pistela. El ejemplar vino con premios por parte de Rocho Matías de Citás y el padrino de Acumal. Se acumularon 400 pesos al parecer, el de Sedotillo fue el que puso la sentencia, fue el que puso la dosis correcta para este de topre, avión de la muerte, con un despegue de extremo a extremo, fue cerrando al famoso carizo Lizaba de Buczó. Sin embargo, quedando...